Panamá América, estamos en vivo desde la sala de redacción de Grupo E-Pasa con la diputada reelecta del circuito 86 por el partido, el PRB, la señora Zulay Rodríguez. Gracias Zulay por estar acá con nosotros. Ya eres parte de la casa, siempre vienes por acá. Claro que sí, y dándole las gracias a todo lo que nos están sintonizando y siguiendo las cuentas de Crítica y Panamá América, y sobre todo, también yo estoy muy agradecida porque en los tiempos malos de la administración del Tortugón y de estas persecuciones, nadie tenía ni siquiera el derecho a réplica, yo no podía hablar, los otros canales tradicionales cuando yo llamaba y les decía por favor déjenme poder argumentar o contraargumentar, llevar las pruebas, nadie me daba el espacio, solamente lo hizo E-Pasa, Crítica, Panamá América, y bueno, y muchas veces también tengo que reconocer la estrella y el siglo que me daban esa oportunidad y varios programas de radio. Pero así, medios tradicionales, que tú sabes que son muy afines a algunos medios de la 12 de octubre, que han sido, que tienen contratos multimillonarios de publicidad y que son los que quieren poner la agenda para ahí, pues por supuesto, ellos no me daban ni siquiera el derecho a réplica. Así que muy agradecida con todos ustedes por este espacio que siempre me han brindado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas de actualidad, ¿no? Primero que todo, has sido pues reelecta, en el 86 fuiste la diputada más votada del partido PRD por San Miguelito, incluso con tu cantidad de votos ayudaste a tus compañeros. Así es. Creo que fue Gineda y Leandro Ávila para que también se posicionaran. Cuéntame esto, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, la experiencia fue muy duro porque nosotros tenemos en contra al Contralor, que es un aliado del presidente Juan Carlos Varela. El Contralor siempre se la pasaba con sus chantajes e intimidaciones, que sacaba la planilla, que sacaba esto. Y por supuesto, él tenía todo programado con el periódico del cual nosotros hemos visto a través de certificaciones públicas, que es accionista como el periódico La Prensa. Entonces, el Contralor, en su afán de ayudar a Lombana, del cual sabemos que le tiene mucho cariño y mucho aprecio, y ayudar pues a algunos diputados patrocinados por Movín. Movín, tú sabes que es este movimiento disque independiente, pero que al final sabemos que ayudó a Varela. Varela hizo esto una semana antes para evitar que nosotros no pudiéramos defendernos, para evitar que nosotros no le pudiéramos sacar pruebas a auditores, porque él lo que hizo es, y decían, que Zulay Rodríguez recibió dos millones en planilla. Falso, eso no eran dos millones en planilla, eran salarios que él mismo había aprobado. Incluso, él hizo un protocolo de cómo se les debía pagar a las personas que trabajaban con nosotros, y les decía, ese protocolo lo mandó con Iván Zarac, cuando era viceministro del MEP, y le decía, bueno, pasa esto, pasa acá, pon acá, pon acá. Puso a mucha gente a trabajar gratuitamente. La gente trabajó, hay algunos que pusieron la huella, firmaron la asistencia y todo, pero al final él venía y los dejaba sin trabajar ya, como él puede comer, y él firmó un contrato de 300 millones de dólares para suplir a toda la flota vehicular del gobierno, pues él, pues le sobra la plata. Pero él no se da cuenta que la gente muy humilde, la gente que realmente trabaja, y iba a la asamblea a trabajar, y iba a firmar su asistencia, por supuesto, él los dejó incluso sin pagarles. Yo tengo funcionarios que me aparecían en la planilla como si hubieran trabajado, o sea, perdón, como si hubieran cobrado, pero sí iban a trabajar, pero él nunca les pagó. Muchos funcionarios cayeron en sus cheques en vigencia expirada, de que él por demorarse en pagarlo, en demorarse en refrendarlo, posteriormente vino el año siguiente y los funcionarios no pudieron cobrar sus cheques. Entonces, hay demasiadas inconsistencias en estas auditorías que él presentó la última semana con alevosía, de mala fe, porque él tenía su plan sumamente, vamos a decir, trazado para poder ayudar al candidato de él, y siento que también del gobierno, que era Ricardo Lombana. O sea, que a pesar de que consideras que este manto quiso empañar, pudiste salir adelante con la gente de tu circuito. Sí, casi 29 mil votos, incluso en el ter del tribunal aparece como 29 mil 200 y algo, y al final cuando hicieron el conteo me pusieron 28 mil 783, pero yo por 290, 300 votos, y se los regalo. Yo lo que quería era mi proclamación, pero ahí te das cuenta que las juntas de escrutinio no hicieron el papel que tenían que realizar. Incluso yo escuchaba lo de la teoría de la conspiración, que decían que Varela se había robado las elecciones pasadas, y ahora sí lo creo, de lo que yo viví en las primarias presidenciales, y allá no estamos hablando que hay votos en placha, y hay votos selectivos, un voto, un candidato. Yo me acuerdo que en mis primarias aparecían de que 350 votos, y cuando ibas a ver el padrón, votaban 200. Cuando yo veía la nulidad de votos que a mí me hicieron, salían de que en una escuela mil votos, a mí me habían anulado, y que 300, 400 votos, pero lo tenía todo el otro candidato. Pero bueno, esto yo doy, ¿cómo se dice? Vuelta a la página, yo no tenía 50 mil dólares para impugnar en ese momento, y felicité en su momento al candidato Nicto Cortizo, el cual yo he apoyado, y apoyé en las elecciones generales de nuestro partido. O sea, resiento que has tenido un mal sabor de lo que ha sido la contienda. No es que ya yo me he dado cuenta. Mira, aquí la clave es tener buenos observadores electorales, que te defiendan tu voto, porque muchas veces sale un ganchito ahí y ¡pam!, te lo anulan. Otras veces cuando están cantando te dicen que Sula y Rodríguez, yo soy la dos, en vez de decir dos dicen cuatro, y ¡pam!, se lo ponen al otro candidato que es el número cuatro. Y si el observador dice, ¡ojo!, contaron mal, se lo pusiste a otro candidato, así se queda el voto. Eso es lo que tú ves en las juntas de escrutinio. Te tachan, te quitan, cuando se llevan las actas al ter del tribunal, también te cambian los números, y por eso tú siempre tienes que tener copia de las actas originales, o tomarle la foto para poder reclamar. No, eso ya me di cuenta, así que si tú me preguntas, ¿ha podido haber un fraude? No en las elecciones del presidente, ¡ojo!, porque ahí ganó Nito Cortizo, pero en elecciones, en otros casos de diputados y representantes, yo te digo sí, porque ya yo lo viví y lo he vivido. Mira, las elecciones pasadas, yo me acuerdo que cuando yo fui la más votada en mi circuito, se llevaron 50 actas, que no aparecían. Oye, aparecieron tres días después, maquilladas, pero yo en ese momento ya yo había ganado. Dalia había ganado, y yo me acuerdo que Dalia me decía, Sula, yo voy a impugnar. Yo le decía, Dalia, ¿pa' qué? Te quitaron mil y pico de votos. Ah, que conmigo sellaron dos mil y pico de votos. Ah, que al otro candidato, 500. Ya yo gané, tú ganaste, y yo no voy a pasar por una impugnación, un reconteo, cuando yo no he sido impugnada. Pero yo sé y lo he vivido, y me he dado cuenta que en las juntas de escrutinio, si no tienes tus buenos observadores, mira, como dicen en el buen panameño, te yopiaron y te metieron gato por río. Bueno, entonces ahora con esta nueva asamblea, con este nuevo gobierno, el panorama para el PRD cambia, porque ustedes ahora son mayoría, y mucha gente se pregunta si Sula y Rodríguez va a seguir peleando y con quién va a pelear en la asamblea. Bueno, mira, yo quiero que Nito haga un buen gobierno, y él ha demostrado una buena disposición, ayer estuvo reunido con la bancada, éramos 35 diputados, y yo quiero que las cosas se hagan bien. Y yo se lo he dicho, y yo he hablado con él, y le digo, señor Nito, pero es que él es un hombre muy centrado, y él, mira, como todo buen militar, siento que se guarda las cosas, pero es bastante expresivo. Y yo le digo, ¿y cuándo va a sacar la procuradora? ¿Y cuándo se va el contralor ladrón? ¿Y cuándo se va Poppy Varela? ¿Y cuándo va a investigar lo de los casinos de Poppy? Entonces nosotros, ¿y Varela cuándo va a rendir cuentas de Odebrecht? Porque a veces tú sabes que uno quiere respuestas de ya para ya, y las mujeres somos así. Él me dice, tranquila, Zulay, tranquila, hay que respetar el debido proceso, pero cuando se presenten las pruebas, hay que proceder. Y yo le digo, ¿pero se va a hacer justicia? Me dice, se va a hacer justicia. Entonces ya eso me tranquiliza, porque me he dado cuenta, porque, ah, también le digo a todos los diputados, muchacho, muchacha, cero corrupción, yo no quiero corrupción aquí. Mira, yo me sorprendí, yo, oye, es un buen comienzo, me gusta esto, porque nosotros sabemos que por culpa de la corrupción no hay escuela, no hay carretera, la comida cara, el negociado de los medicamentos. Ayer incluso nosotros le decíamos, ¿cuándo se va a rebajar el precio de los medicamentos? Él le dice, voy a hacer un instituto. Y él dijo en ese momento, yo no quiero corrupción. Y me encantó lo que dijo. Y entonces por ahí alguien dijo, ¿y la procuradora, cuándo? ¿Y cuándo el contralor? Y él dice, todo en su momento, pero eso viene. Entonces, yo he escuchado que el contralor, por ejemplo, que se cree impoluto y que no lo es, porque él tiene una denuncia y quiero que busquen esa denuncia que yo subí a las redes sociales, donde él le dio un contrato a su familia casi, casi por 300 millones de dólares para suplir toda la flota de combustible, lo cual lo prohíbe la ley orgánica de la Contraloría, artículo 79, que establece que ningún servidor público de la Contraloría puede hacer o beneficiar a un negocio familiar, lo cual sí hizo el contralor. Entonces, yo siento que se va a hacer justicia. Pero decía el contralor, ay, a mí no me ha pasado nada, porque ya yo le chateé a Nito. O sea, como todo oligarca, tú sabes que él piensa que él está por encima de la ley y que si él hace o comete un delito, para él no es delito, pero para todos los demás sí, porque ellos se creen que son los dioses del Olimpo. Y cuando yo le pregunto a Nito, ¿el Contralor se le va a investigar? Y él me dijo, sí. Sí. Y dice, bueno, él dice que lo están chateando, él dice que le está diciendo y que él está bien aquí, porque él no es el dueño del Banco General y tiene acciones y tiene... No. Aquí la ley se aplica para todos y sobre todo para los casos de corrupción. Hablaste de la procuradora Kenia Porcel. ¿Y tú apuestas a que se ven cambios en el sistema de justicia de Panamá, cambio de fiscales, cambio de...? Bueno, lo que los abogados han analizado, y te hablo de los abogados, hay cierto resquemor porque sienten que el procurador de la administración, que es el que tendría que investigarlo, en este caso Rigoberto González no lo va a hacer, o que se estancaría o se sentaría sobre las investigaciones a ella, porque ellos son amigos, ellos son colegas, ellos estudiaron, bueno, no estudiaron, trabajaron juntos en el Ministerio Público. Pero siento yo que las pruebas que vienen contra Kenia son tan contundentes y tan incriminatorias, y tener una procuraduría paralela en un Consejo de Seguridad y haber tapado los escándalos que van a venir, esas cuentas de Odebrecht van a venir, y si ella quiere taparlo o no quiere poner la lista, aquí existen las redes sociales que nosotros conocemos, y van a salir pruebas donde Varela selló 300, 400, 500 millones, donde alteró sellos de la procuraduría, y tú crees que ya no entienden una tanda de denuncias que donde vienen los abogados, créeme que esa señora o renuncia o queda presa, queda presa, y lo que pasa es que ellos no lo han sentido porque no ha entrado el 1 de julio, pero hay una fila bien larga de gente que quiere que se haga justicia, no por venganza, porque el panameño es extremadamente bueno, yo creo que demasiado bueno, y se las aguanta, pero ellos le han hecho daño a la economía del país, han perseguido la mamá, el papá, a señoras con cáncer, señoras muy mayores, tratando de vincular, tú sabes, a los hijos o los enemigos políticos de Varela, y esto nunca se había visto en Panamá. Mira, nosotros en política siempre decimos algo, a un familiar, tú no lo tocas, tú no tocas ni a la mamá, ni al papá, ni a los hijos, no los tocas, Varela traspasó esa barrera, y ya te fuiste con señoras para meter preso a alguien, llevabas señoras que tenían 65 años, 75 años, tenían cáncer, los metías en el renacer para que se entregaran a, y encima de eso hay testimonios donde dicen, bueno, inculpa a tal persona para que nosotros tenemos tu medida cautelar y sacar a tu mamá, eso no se hace, y eso la gente lo tiene guardado dentro de su corazón, y yo sé que pueden perdonar, pero no olvidar. Ok, primero de julio cambia el panorama, las aspiraciones de Zulay Rodríguez, ¿va para la justa directiva de la asamblea? Bueno, esperamos, esperamos, ahora hay que buscar los votos a nivel interno, hay varios que aspiran, ayer varios de los diputados que no fueron reelectos, ellos dijeron que tenían interés en participar, y le preguntaron a Nito, pero usted va a escoger, usted va, y ¿sabes lo que dijo Nito? Y me encantó, ese no es mi problema, ustedes arreglen, claro que ahí tenemos mayoría, y ustedes busquen su voto, cada quien busca su voto, yo en esto no me voy a meter. Entonces, me parece una decisión sabia, porque me recuerdo que el primer año de la asamblea, Varela llamaba, y se fue en helicóptero con mucha gente, y llamaba a los diputados, porque quería a Bebi Valderrama a ellos. Y posteriormente, también, a través de su hermano, Poppy Varela, se metió en la elección de varios diputados afines a él, que estuvieron cercanos a él, y que bueno, en algún momento, le ayudaron a pasar leyes, que yo siento que no beneficieron al país. Tú me preguntas, y vuelvo a la pregunta, Tazulay, ¿será crítica? Sí, seré crítica de los crisoles de raza. Y ya yo le estoy exigiendo a Nito Cortito, fíjate que a través de mis redes yo le puse, mire lo que usted dijo, que en el buen gobierno, que el descontrol migratorio se iba a acabar. Yo estoy tomando sus palabras, aquí hay que poner orden regulatorio, acabar lo que es la competencia desleal, y cuando yo decidí apoyarlo en las primarias, hubo muchas cosas que nos unieron, muchas cosas que yo le pedí, yo le dije, acabe con esos crisoles de raza, acabe con esas regulaciones extraordinarias que hacen, acabe con lo que es los medicamentos, estos monopolios, acabe con esta luz tan alta que nosotros sabemos quiénes son los dueños de las Hidro y de las Termo. Entonces, esas cosas fueron lo que realmente me impulsaron a ayudarlo, porque él me dijo que sí. Me prometió el Instituto Nacional de Autismo, ayer me dijo y lo ratificó, lo vamos a hacer en San Miguelito, probablemente en Linda Vista, que conecta con la 9 de enero, y yo le dije, acuérdate que usted me prometió el Instituto Nacional de Autismo para los niños con capacidades especiales, adultos mayores, recuerde, señor Nito, que usted prometió el Ministerio de la Mujer, ya lo cumplió, va a elevar el INAMO, Instituto Nacional de la Mujer, la categoría de la mujer, y bueno, traje unos proyectos de Salvador que quiero que la esposa de Nito, con la cual probablemente me reúne el lunes o martes, lo acoja para ella, para que ayude a 2 millones, 3 millones, o sea, las intenciones son buenas, y eso es lo que yo quiero, que se mantenga en el gobierno de él, de nuestro gobierno, y que sea un gobierno para todos los panameños, yo no quiero, y yo estoy harta, yo estoy igual que todos, yo no quiero más robaderas, yo no quiero más negociados, yo quiero que las cosas sean transparentes, yo quiero que vengan empresas, hay mucha expectativa, la gente quiere empleo, los estudiantes quieren becas, la gente quiere que sus hijos salgan afuera, bueno, eso es lo que aspiro, que quiten esas importaciones de los alimentos, que ayuden a los agricultores, porque si al país le va bien, a nosotros nos va bien. ¿Aspiras a la presidencia de la asamblea? Bueno, no he dicho todavía, tú sabes que eso no es, pero estoy aspirando un puesto de la junta directiva. Pero, como acabas de decirlo, estuviste en El Salvador viendo un centro de la mujer, y se escucha de que pudieses estar también, como la figura de ministra de la mujer. De ministra de la mujer. Bueno, las presidentas lo han solicitado, eso fue un convenio, que tuvo Nito Cortizo con el Frente Femenino, del cual yo soy la presidenta, todavía estoy pensando si voy o no voy, a mí me gusta ser diputada, de verdad, la gente me escogió para ser diputada, pero si podemos hacer un bien mayor, y ayudar para que este ministerio arranque, para que las mujeres se conviertan en empresarias, para que las mujeres tengan mamografía, y todos estos exámenes y diagnósticos que se les haga gratis, para que venga Ciudad Mujer, Ciudad del Niño, Ciudad para los adultos mayores, bueno, vamos a ver, ya tengo, porque esto todavía toma unos meses para la creación, pero eso me lo están pidiendo las presidentas del Frente, y varias organizaciones con las cuales yo me reuní. Ya yo he hablado con Nito ese tema, y él me preguntó si me interesa, y yo le digo, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, porque realmente falta ver qué pasa en la Asamblea, y depende de lo que pase en la Asamblea, tomaremos una decisión de aquí al mes de diciembre. Ok, siguiendo con el tema de la Asamblea, en este momento, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, convoca sesiones extraordinarias, y escuché que en redes sociales había un video donde estabas diciendo de que no hay ambiente. Es que no hay ambiente, no hay ambiente, yo hablé con Chelló hoy, yo creo que Varela es terco, ciego, sordo, mudo, debe irse con Shakira, que le debería dar unas lecciones con estas canciones, él como que no se da cuenta que ella perdió, no se da cuenta. Es más, el último recurso de él es tenernos al contralor, fíjate que él es bien manipulador, y agarró a la Corte Suprema de Justicia para que pudieran entrar a la Asamblea, lo cual inconstitucionalmente eso no es viable para entrar, dice que quiere entrar el martes y que hacer auditorías a todos los despachos, pero tú sabes para qué, porque él de todas maneras, ese es el sistema de Varela, él quiere amedrentar a los diputados y decirles, ustedes me tienen que aprobar al magistrado de la sala de lo penal, y me tiene que aprobar a los dos nuevos, me tiene que dar los dos nuevos nombramientos de la ACP, uno que es Roberto Roy, que es un hombre de confianza que hizo esta línea del tren, y nosotros entendemos por qué, porque ahí hubo muchos sobrecostos, lo que el tren de Panamá normalmente costaba, vamos a decir, lo que costaba un tren en Brasil, en República Dominicana, que te podía salir mil millones, acá en Panamá te lo pusieron a cuatro mil, cinco mil millones, y Roy me imagino que le tiene que tapar eso, y por otro lado, Marieta Jéz, ay por favor, todo el mundo sabe la cercanía, la cercanía de Marieta con el presidente, ¿a ninguna de las dos figuras? No, no, para directivo, no, una íntima y la otra su amigo, por favor, por favor, nosotros sabemos, y en el patio y aquí, en el patio criollo, todos sabemos, y todos nos conocemos, y sabemos cuál es la relación íntima de algunos de ellos con el presidente Varela, ¿ya? ¿Qué más puedo yo decirlo? Una muchacha muy linda, bonita, bueno, ya tú sabes, no es por mérito. Ok, pues ha salido entonces también para el nuevo gobierno, la nueva asamblea, una bancada independiente, Sí, cinco diputados. Sí, esto, ellos están uniendo fuerza, para, de alguna manera, se han quitado algunos privilegios, que han estado, ¿qué piensas tú sobre, sobre esta nueva bancada? Bueno, yo les respeto a ellos, ellos tuvieron todas las facilidades de todos los medios de comunicación tradicionales, todos los días estaban en debate, todos los días lo estaban entrevistando, todos los días le daban media, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y sinceramente, tiempo aire, como yo les digo, ¿cuánto cuesta 30 segundos en televisión? Cuatro mil dólares en campaña. ¿Cuánto te cuesta un minuto en televisión? Ocho mil dólares. Tú le dabas una hora, a veces hasta una hora y media, y tú lo veías en un programa, después lo veías en otro programa, después lo veías en otro, entonces que en un día, tú le dabas media hora a uno, le dabas una hora a lo otro, después le dabas otra hora, al final tenían dos, tres horas diarias, más la radio, más todo, y unas vallas gigantes que te costaban siete mil, ¿quién puede competir con eso? La televisión influye mucho, entonces nosotros no teníamos ni el derecho a réplica, no teníamos ni el derecho a defendernos, entonces yo siento que esto el Tribunal Electoral tiene que regularlo y darnos igualdad de condiciones a todos. Yo no tuve las mismas condiciones, pues mira, yo siempre pongo el ejemplo, el tema de los reavalúos, la ley quita casa, mientras yo decía, los ojos nos van a quitar la casa, nos van a subir los impuestos, te revalorizarán tu casa, vivirás prácticamente alquilado de por vida, yo tenía en un programa de televisión 17 funcionarios dándome duro, y cuando yo escribía yo le decía, oigan, denme el derecho a réplica, por favor, no me lo daban, no, váyase a la alta gerencia, y cuando yo pedía en la alta gerencia, me dejaban en suspenso, entonces al final, tú estás contra poderes e intereses y grupos económicos, que tienen su plan bien trazado, su agenda, que les ha ido bien en todos los gobiernos, y cuando tú vas a ver la fortuna de ellos, mil millones, dos mil millones, y ellos nunca rinden cuentas, entonces acá por tontería, yo no voy a justificar, porque yo siento que la gente tiene que rendir cuentas, en todos los actos de su vida, y más cuando tú eres servidor público, pero acá por tontería, te quieren meter, o sea, te ponen a toda la opinión en contra, pero ellos que se llevan 100, 200, 300, 400, 500 millones, no hacen nada, yo no he visto a ningún medio de comunicación, criticando, y diciendo, y sentando en el banquillo a los acusados, al contralor de la república, por haber firmado una adenda, de 52.5 millones de dólares, del 2012, perdón, 2015 al 2017, mira que me lo sé, y después pide dos prórrogas, por 120 millones cada una, que al final te suman, 300 millones, de un solo contrato, que beneficia, a los negocios familiares de él, o sea, que él agarró su puesto, se benefició económicamente, él y su familia, no con un millón, no con dos millones, no con tres, con 300 millones de dólares, en un solo tazazo, que han dicho los medios de comunicación, nada, esos son los medios de comunicación, que ayudaron, no voy a decir que a todos, pero esos cinco diputados, los ayudaron, y nadie dice nada, y encima de eso, le dan una tarrantan de votos, y no se dan cuenta, que muchos de ellos están ahí, para seguir promocionando, las hidro, las termos, a Odebrecht, seguir promocionando, los negociados de los medicamentos, los precios tan altos, que nosotros tenemos en las viviendas, dicen algo, no, entonces, quieren o pretenden, que nosotros vivamos en la patria boba, ¿por qué? Porque tú no tienes derecho a ser diputada, porque alguien humilde, no tiene derecho a ser alcalde, ni representante, porque tienes que venir, de un apellido, de abolengo, de jerarquía, que vengas de esos medios de comunicación, y tener el beneplácito de ellos, miren como los atacaron, ¿por qué? Porque algún día tú viniste, y te atreviste a enfrentarlo, ¿sabes por qué a mí me vetaron? Y vuelvo y les repito, porque cuando los pilotos nacionales de Copa, fueron a la asamblea, a protestar, porque Copa Airlines, le puso una ley, para que los pilotos internacionales, les dieran permiso indefinido de por vida, esta que está aquí, se paró de frente y dijo, oye, ¿qué pasó? Los panameños somos primeros, ¿qué pasa con esos hijos, de la cocinera, y esos hijos, de las mujeres humildes, y de la clase media, que estudian, y que rompen el chanchito, para pagarle una carrera, tan cara a sus hijos, ah, adivina, pero que estos pilotos internacionales, van a venir por encima de nosotros, y cuando los periodistas, en los medios de comunicación, que vemos ahora, que vienen jefes de gerencia, de Venezuela, de Costa Rica, de Estados Unidos, de México, y todos, y les ponen salarios, de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, mientras ustedes los ponen a ganar, pinche 600, 700 dólares, por eso, Zulay Rodríguez, está totalmente impedida, para aparecer en esos medios de comunicación, pero bueno, aquí está, como dicen, la racataca y la loca, pero saben una cosa, esta racataca y la loca, es la que los ha defendido, y los seguiré defendiendo, porque si yo veo, que Nito, se va con los crisoles, yo se lo voy a decir, discúlpame, pero a mí me eligió San Miguelito, yo soy diputada, de la nación parameña, y se lo tengo que decir, porque él tiene que hacer las cosas bien, porque todos, incluyéndome, hemos tenido la esperanza, de que él va a corregir el gobierno, que va a ser un buen gobierno, y que va a ayudar, a levantar la economía de este país, pero nunca verás a un oligarca, en una silla de los acusados, ¿sabes por qué? Porque son intocables, pero tú no, porque tú no tienes rango, ni tienes apellido, el otro, señor, no va a ser, perdón, es intocable, no, porque su mamá y su papá, son educadores, porque fuiste un ingeniero, porque veniste de la época de Torrijos, porque mientras tú no seas, de ese círculo cercano, ellos no te perdonan a ti, que tú corras para diputado, para representante o alcalde, y que cortes, ese, vamos a decir, ese enlace económico, que tienen ellos, con esos grupos de interés, que en todos, pero todos los gobiernos, han estado bien, así que, no me echen cuento, de aquí, de independiente, no me lo echen, porque para mí, ellos representan, a Movín y compañía. Quiero seguir con el tema, de la demigración, ha sido siempre crítica, del descontrol migratorio, ¿cuáles son los aspectos, que piensas tú, que debería cambiarse? Les traigo una ley, nuevamente, porque no me la, no pasó ni siquiera, del primer debate, cuando estaba en la comisión, de gobierno, donde hay ascenso, de quienes entran en el país, que si la persona, no es inversionista, y viene con 500 dólares, o con un adelante y una atrás, y se queda seis meses, eso tiene que cambiar, quédate un mes, quédate dos meses, justifica las inversiones, que paguen impuestos, que cuando, que pongan un fondo, de repatriación, repatriación de dos mil, o cinco mil dólares, de que cuando cometas un delito, o insultes a mi país, hey, te vas para tu país, aquí, todo el mundo viene a delinquir, como si de aquí fuera puerta abierta, para hacer lo que les da la gana, en nuestro país, a insultarnos, a dejarnos, a humillarnos, por favor, cuando eres una persona, que solamente vienes, a quitarle el trabajo, a los panameños, incluso a los de la bonería, que los ha ido desplazando, te vas, te vas, ¿por qué los demás países, si protegen a su gente? ¿por qué los demás países, si cuidan el pan de su gente? ah no, pero aquí en Panamá, puertas abiertas, para los de afuera, pero palos, para los de adentro, y eso no puede ser. Reformas constitucionales, aparte de la parte, de migración, ¿qué otras cosas? Queremos que, la paridad de género, se eleve a rango constitucional, queremos, sobre todo lo que es el, desorden migratorio, se convierta en un orden migratorio, no porque yo sea xenofóbica, sino porque yo simplemente quiero que, que se respeten las leyes, y la constitución aquí en Panamá, nosotros queremos ver el tema, de las contrataciones públicas, que aunque mucha gente no la entiende, ¿por qué Odebrecht, que ha sido condenado afuera, sigue licitando? ¿por qué? ah, pero una empresa panameña, que ha sido condenado, el representante legal, a ese le niegas el derecho a trabajar, cuando no se dan cuenta, que las empresas panameñas, la plata, y el dinero, y los impuestos, se quedan aquí, pero ¿qué ha sido Odebrecht? ah, me llevé mil millones, dos mil millones, tres mil millones de dólares, y aquí no pasó nada, esto de la delación premiada, se tiene que acabar, ¿sabes por qué? no porque no querramos hacer justicia, ah, pero yo me llevo cien millones, te devuelvo cinco millones, y me quedé con noventa y cinco millones, que es bribonada, ¿quién presentó eso? Movin, Movin, presentaste esa ley, y te ibas a todos los canales, y te ibas a la radio, y que decía, esta es la ley perfecta, pero ¿sabes por qué? porque querías hacerle la camisa perfecta, para que Odebrecht, se saliera con la suya, mira, yo sé que el título, y las funciones del canal de Panamá, están a nivel de rango constitucional, pero es otra cosa, tú tienes que quitar, esta impunidad, que tienen estos directivos, para hacer negocios, van a ir, han ido al canal a hacer negociados, como tenemos un quijano, que el hijo se fue, a buscar o negociar, unos remolcadores, allá en España, en Astilleros Armon, que se gastaron más de 150 millones, inservibles, y nadie le ha hecho una auditoría, yo le di la prueba al sindicato, y adivina, aquí no pasó nada, unas lanchas que se hacían aquí en Panamá, que utilizabas mano de obra, que pagabas y se quedaba el dinero, que te costaban 700 mil dólares, ah, adivina dónde se fueron, esas mismas lanchas, con las mismas especificaciones, que se hacían muy bien en Panamá, te fuiste a Astilleros Armon, con tu hijo, y costaron 2.5 millones de dólares, ¿quién hizo algo? Absolutamente nada, eso tenemos que revisarlo, mira, en esta reforma, vamos a ver, las funciones de lo que es el legislativo, vamos a ver las funciones del ejecutivo, y sobre todo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que yo estoy de acuerdo, que salgan del órgano judicial, yo no quiero nombramiento político, yo menos que nadie, para qué, para que te le debas, a ese gobernante de turno, ah, de turno, mientras sea gobierno, porque cuando cambia el gobierno, entonces se venden al mejor postor, no, yo quiero una justicia prístima, transparente y objetiva, que no se dejen presionar, por medios como la de la 12 de octubre, que tienen su propia agenda de país, esos son los cambios, que debemos hacer en un principio, y revisar ese TLC, ese TLC maldito, que ha permitido, que Costa Rica, que Nicaragua y todos ellos, traigan un montón de productos, aquí en Panamá, que no se verifique, si ese producto viene bien, si está contaminado, si puede crear, o algún tipo de epidemia, o enfermedades, no, exigirle requisitos, hacer salvaguarda, para los productos panameños, eso yo creo, que es lo que todos pretendemos, ¿Y en el tema de agropecuario? El tema agropecuario, que se acaben estas importaciones, hasta que tú compres primero, todo lo que es la producción nacional, compra primero lo de nosotros, y después entonces, si falta algo, entonces tenemos que irnos, con las importaciones, pero reglamentadas, limitadas, vigiladas, y monitoreadas, no, por eso que, apoyanito, porque cuando él me dijo, yo le dije, ¿usted va a quitar el crisol de raza? Me dijo, sí, ¿usted va a ayudar a las mujeres, para que haya más, yo reparticé, sí, ¿usted va a ser el Instituto Nacional de Autismo? Sí, ¿va a ser el Ministerio de la Mujer, para ayudar a todas las mujeres, y hacer proyectos como Ciudad Mujer, que eso es una maravilla, en El Salvador, y ha sido replicado, en Nicaragua, México, Paraguay, Uruguay, Chile, y siento que eso va a ayudar, a todas las mujeres, sobre todo, a que se hagan empresarias, y sean empresarias, de su propio hogar, porque aquí no hay cama, para tanta gente, todo el mundo quiere a trabajar, el gobierno, pero discúlpenme, aquí hay que crear trabajo, desde la empresa privada, me dijo que sí, entonces, realmente, la verdad, por eso decidí apoyarlo, ah, y sobre todo me dijo, la procuradora encubridora de Debrecht, se va, no importa que ustedes estén chateando, no importa cuántos acercamientos, recuerden, que aquí hay una segunda fuerza, dentro del PRD, que queremos que, lo mismo que quieren todos los parameños, justicia, transparencia, una economía buena, trabajo, y una buena educación, y buenos alimentos, o sea, lo que todos pretendemos, y queremos. Así que, para finalizar, entonces, a partir del primero de julio, sería una cosa, completamente renovada, en la... Totalmente, totalmente, no, y... es lo que, lo que han prometido. No, y los diputados, y diputadas, que han venido, al hemiciclo, del PRD, si te das cuenta, miren el perfil, muchos son economistas, educadores, doctores, abogados, tienen un perfil, y un currículo, muy elevado, y te das cuenta, que son personas, que dentro, y han ejercido, dentro de la administración pública, entonces, son personas, que tienen una ideología, tienen una formación, tienen experiencia, tienen conocimiento, y es una bancada, de verdad, que yo siento, que es de lujo, ojalá que no haya peleas, en todos, en todos los partidos, hay peleas. Tenemos la mesa servida, para ser un buen gobierno, tenemos la mesa servida, tienen la mayoría, y tenemos la mayoría, tenemos gobernabilidad, 35, más 5, de lo que son los molirena, esperando, pues, para ver, qué pasa, con estas últimas, las vacunaciones, también son la mayoría, también tenemos la mayoría, gracias a Dios, y gracias también, al pueblo panameño, que nos ayudó, a nosotros, a pesar, de que Varela, gracias a Dios, no nos metió, ni un solo voto, como si lo hizo, con Rómulo Ruz, tú sabes que, al final, ellos sabían, y no quisieron ayudar a Blandón, lo dejaron solo, y le pusieron, pues, los votos a Rómulo, y por ahí, también tuvo su ayuda lombana, que nosotros sabemos, pero, ganó el PRD, y a demostrar, que podemos administrar, y hacer un buen gobierno, y siempre dicen, cuando el PRD gobierna, a todo el país, le va mejor, y esperamos, y confiamos, primero en Dios, y en Nito, en el gabinete, y en todas las personas, que han sido elegidas, de manera popular, que las cosas, se hagan correctamente, y si no se hacen, ahí está Zulay Rodríguez, para recordarles, que las cosas, se tienen que hacer bien, ¿verdad? Claro que sí, no, yo soy una mujer de palabra, y créeme, que primera vez en mi vida, en mis casi, 49 años, ajá, que voy a decir, primera vez que he sido gobierno, porque desde que yo nací, toda mi vida, he sido oposición, he sobrevivido en oposición, hemos ido a marcha, hemos estado, en todo lo que son sindicatos, mi papá exiliado, mi mamá encarcelada, y créeme, que yo he crecido en esto, y si a mí algo me enseñaron, es que la colectividad, y el país, está primero, y si llegamos a una negociación, es con consenso, de todas las personas, pero no rajándome, ni vendiéndome, y no voy a cambiar, no puedo, ni lo voy a hacer. ¿Tienes una pregunta? Hay una pregunta, desde crítica. Ajá. Señora Zulay, diputada, ¿por qué ha sido hacerle más, contra los inmigrantes? ¿Se habla de una ley que va a presentar? Claro que sí. Nuevamente. ¿Me da por un nombre de esa ley? ¿Cómo? Me da por un nombre de esa ley. Uf, censo para los extranjeros, hay que hacerlo, revisión de las visas, y de las categorías, hay que ver, si vienen con categoría de inversionistas, si vienen a invertir, reducir el término de estadía en el país, no puede ser seis meses, ni tres meses, queremos que sea un mes y medio, y que sobre todo, tenemos dentro de esa ley, las ganancias, de lo que ellos están generando en el país, paguen impuestos, se van casi mil millones de dólares, en remesas que ellos mandan para afuera, y esos mil millones son nuestros, ellos lo adquirieron aquí, y bueno, nosotros queremos de esos mil millones, de repente que manden 100, pero que se queden los otros 900 millones aquí, eso también lo vamos a regular, y porque, ah, que si ofenden, o delinquen, a su casa, y todos esos detenidos que tenemos ahí en la cárcel, alimentándolos, y ayudándolos, y todo, también, para su casa, y que más nunca, retornen aquí a Panamá, eso es lo que nosotros queremos, ah, y perfil de las personas que ingresan, porque han entrado muchos demaras, muchas personas, narcotraficantes, muchas personas que vienen a hacer daño, y que en su declaración jurada, dicen que vienen para una cosa, que vienen como turistas, y después se quedan trabajando en Panamá, eso también para su casa, créanme, esto viene fuerte. Pregunta de las redes sociales, diputada, el tema de la designación, del presidente Juan Carlos Varela, de Marieta Jiménez, usted habla, Marieta Jai, Marieta Jai, usted habla mucho, dice que usted mencionó la palabra, que es íntima amiga, del presidente Juan Carlos Varela, quiere saber en redes sociales, a qué usted se refiere, sobre esto. A buen entendedor, pocas palabras, pregunten por qué renunció en el ministerio del MOP, su esposo estaba muy bravo, ya no voy a decir más nada, pero yo creo que ustedes tienen que entender, qué significa íntimo, y qué significa cercanía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Zulay, gracias por estar acá con nosotros, tú sabes que acá pues somos tu familia, que no seas como otros políticos que han venido al inicio del gobierno, y no vienen más porque empezamos a publicarles cosas que no les gustan, así que... No, yo siempre voy a estar con ustedes, ustedes me dieron la oportunidad que me cerraron otros canales de televisión, cuando yo me tenía que defender, cuándo tenía que venir a hacer el derecho a réplica, porque mientras los otros canales tenían la boca llena por todos estos contratos multimillonarios que le daba el gobierno varelista, para cerrarnos la puerta, ustedes siempre me la abrieron a mí, no solamente a mí, sino a todas las personas que querían denunciar lo que no le permitían los otros canales de televisión. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias.